hola cómo están bienvenidos a cultimedia jair poveda les saluda desde panamá hoy vamos a conversar un poquito de css script este sistema que nos ayuda a crear unas estructuras y unos diseños bastante modernos para nuestros sitios web sin más vamos a la presentación muy bien aprovecho para comentarle que todos los jueves a las 7 y 30 pm hora de panamá tenemos un miro que se llama style leading donde conversamos de diferentes temas diseño desarrollo web si les gustaría participar simplemente se van a la página de miro y buscan el grupo de style leading y pueden asistir a cualquiera de los eventos que estamos realizando entonces mi nombre como les dije yair poveda me pueden ubicar en instagram como jerry manuel p y en linkedin como ya ir poveda entonces veamos la presentación este es un slide que voy a saltar porque hablo un poquito sobre mí las cosas que he hecho los proyectos que he participado los premios que he ganado no es necesario en style leading vemos mucho lo que es la planificación diseño implementación de sitios web seguro les encantará si pueden participar ok veamos qué es css grid css grid es un sistema bidimensional es decir que nos permite trabajar con filas y con columnas entonces esto es súper importante tener en cuenta porque anteriormente a este sistema no había una forma fácil de crear contenido o crear caja de contenido dentro del sitio web era mucho utilizando el display in line blog o utilizando el flow el flow right flow left y con eso íbamos ubicando el contenido pero era muy común que se nos topara algún contenido con otro dependiendo de la pantalla en la parte de agregarla los media cual y para hacer el sitio responsable de verdad que a veces se formaba un poquito de caos entonces lo que ha venido a hacer este css grid es que nos permite entonces empezar a estructurar el sitio web de una forma en que el contenido se vaya digamos tomando un espacio dentro de la pantalla en la medida que nosotros creemos el contenido entonces acá estamos viendo que el css grid utiliza un container o sea un contenedor que ocupa el espacio de la pantalla como vemos el ejemplo lo primero que debemos tomar en cuenta es el contenedor el contenedor se expresa con el display grid que es la primera línea que vemos ahí con la primera propiedad y el valor de grid y eso nos crea ya automáticamente este despliegue de tipo de cuadrantes dentro de la pantalla pero nosotros podemos definir qué tantas columnas y qué tantas filas queremos dentro de la pantalla dependiendo del contenido que nosotros vamos a implementar y en el ejemplo vemos que tenemos por ejemplo en grid template column una fracción y una fracción es decir estamos declarando dos columnas si lo vemos como columna porque es más fácil interpretarlo así entonces vemos que tenemos una fracción pero una fracción de que eso tiende a confundir a qué te refieres con una fracción es una fracción del espacio que tenemos disponible en pantalla una pantalla puede ser angosta o puede ser más amplia más alta más 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 pequeña pero a lo que se refiere una fracción es a una fracción de espacio dentro de esa pantalla en lo que tengamos disponible si yo selecciono una fracción simplemente va a ser el 100% si selecciono una fracción y otra fracción esas dos fracciones se van a dividir en 50 y 50 como vemos en la parte derecha igual para el tema de las filas grid template row le digo ok una fracción y una fracción lo que me va a dar el mismo espacio exactamente el mismo espacio el css grid va a ser toda la matemática por nosotros de todo el espacio que tenga disponible en la pantalla él se va a dividir en dos fracciones y así nos va a quedar como vemos acá un cuadro de dos filas y dos columnas y así es como se define aquí lo único que está haciendo la propiedad de height de 100% viewport height es que ocupe el 100% del alto de la pantalla para que nosotros podamos ver el ejemplo tal cual lo vemos a la mano derecha se preguntarán por la compatibilidad de esto en los navegadores entonces la compatibilidad es muy amplia que ya no es algo nuevo ya esto tiene rato de 2016 trabajándose entonces muchos navegadores ya están con esa compatibilidad a la excepción de internet explorer que bueno ustedes entenderán que se usa mucho a nivel corporativo no es como algo digamos muy popular hoy en día inclusive ya a esta altura en el 2020 están haciendo unas implementaciones con el motor de google chrome para su navegador y eso ha ido como que mejorando un poco el tema de internet explorer que por siempre desde hace muchos años siempre el que el último que implementa cambios y todas estas cosas que van saliendo para mejorar el diseño web entonces sin más vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro de lo que les quiero decir con con lo de las columnas y con lo de el tema de las filas y todo y podamos ver como que más casos de ejemplo entonces aquí tenemos la ventana del código ya está todo digamos que correctamente configurado como lo teníamos un ejemplo tenemos una página de ejemplo es esta página que tenemos a la mano derecha estamos declarando los estilos en el mismo documento en el arriba del head y lo único que hicimos acá fue reiniciar los márgenes con el body marín el padre en acero y creamos nuestro contenedor principal el css grid necesita un contenedor principal que es donde se va a ubicar todo el contenido que nosotros vamos a ir agregando a los espacios o las fracciones que nosotros vamos definiendo y tenemos acá el mismo ejemplo que vimos hace un rato si nosotros vemos la pantalla y vamos al navegador vemos que se están cruzando como unas líneas que nos marcan que tenemos dos filas y dos columnas si lo vemos así pero es muy importante que sepan que el css grid utiliza una referencia de líneas que son las líneas las líneas son precisamente si ustedes ven en la primera en la primera columna nosotros tendríamos dos líneas que sería la primera línea que está iniciando a la mano izquierda del navegador y la del medio y adicional tenemos una tercera línea que está al final a la mano derecha o sea que en tema de vertical tenemos tres líneas pero también tenemos tres líneas en horizontal y eso es muy importante que lo tengan claro porque de esa forma es que vamos definiendo el espacio de nuestro contenido entonces vamos a ver un ejemplito acá como nosotros hacemos para que nuestro contenedor ir a seguir ingresando contenido como vamos viendo que el contenido está dentro de nuestro grid nosotros acá en la parte del html o en la sección del body vemos que tenemos una sección que se llama main container que ya donde tenemos definido el grito y tenemos dentro de ese main container 44 div más con una clase de ahí entonces para poder entender dónde se ubica ese contenido lo que voy a hacer acá es decirle a items simplemente aquí lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo es que dentro de la clase de ítems vamos a ubicar un elemento que sería el primer elemento del tipo items entonces a este elemento le vamos a poner un background simplemente para ir notando el tono del donde está ubicado ese elemento dentro de la pantalla y esto voy a seleccionar un color aquí un poquito llamativo naranja así medio medio llamativo digámoslo así entonces si estamos viendo acá nuestra consola ya vemos que el estilo se aplicó al primer elemento dentro de ítems ok ese primer elemento está tomando el background que le estamos definiendo con ese color es decir nosotros tenemos un main container nosotros ubicamos manualmente cuatro elementos de ese main container pero esto no quiere decir que estos cuatro elementos son necesarios igual al nosotros definir el 22 fracciones de columna y dos fracciones de fila ya estamos definiendo cuatro fracciones o dos filas y dos columnas el contenido o los items simplemente nos ayudan a ubicar el contenido y el estilo que le vamos agregando a cada uno dentro de esas cajitas pero eso puede cambiar y eso es lo que vamos a ver más adelante por ejemplo si yo quisiera que esta primera caja fuera o tuviera una altura de 100 que lo ubico un tamaño aquí de 100 píxeles él va a tomarme ese tamaño sin ningún problema vamos a salvar aquí vamos a refrescar acá y él va a tomarme ese tamaño pero no tenga algo interesante mi contenedor todavía sigue dividiéndose en lo que le pedimos de las dos filas de las dos columnas y el item sigue ocupando el espacio o se ve en las rayitas se ve el men la misma altura no es que se redujo esto es muy bueno porque es independiente en la altura y el ancho del contenido que nosotros vamos agregando a cada uno de los de las cajas referente al tamaño que tiene esa caja lo cual nos da mucha flexibilidad para trabajar entonces ahora lo que vamos a hacer es definir si yo quisiera que en realidad mi primera fila que es lo que vemos acá en el grid train play road si yo quisiera que mi primera fila si fuera de 100 de alto 100 píxeles de alto entonces yo tendría que definirlo directamente acá en el template en el template del grid entonces si el refresco ahora voy a notar algo interesante es que el container ahora sí se fue en la primera fila a 100% de a 100 píxeles de crédito entonces ahí ahora si se ajustó el tamaño del clic y vemos cómo cambió toda la estructura de nuestro de nuestro sitio web entonces esa es una forma de hacerlo entonces vamos a ver también cómo podríamos nosotros otra forma de definir las columnas esto es como es otra forma de hacerlo cuando en este caso tenemos dos fracciones también podríamos definirlo con repeat y repeat simplemente le decimos que necesitamos dos de una fracción y aquí podríamos como estar esto yo refresco tengo el mismo el mismo estructura la misma el contenido todo igualito es una forma de definirlo como si voy a ubicar seis fracciones no tengo que poner una fracción una fracción una fracción una fracción puede utilizar repeat para eso ok el resultado es el mismo al poner una fracción es solamente porque creo que quede bastante claro entonces digamos que yo quiero ubicar contenido dentro de esta fila ese va a ser mi header entonces yo simplemente acá en mi primer item voy a crear un h1 y le voy a poner que ya yo tengo mi texto de header perfecto entonces otra cosa que es súper importante es que no es si tú utilizas el grid no quiere decir que ya no puede utilizar flex u otro tipo de display en este caso vamos a utilizar flex en acá display y vamos a utilizar flex porque flex con flex vamos a tener el contenido totalmente alineado procedió a decirle que quiero alinearlo verticalmente al centro y que también quiere justificar el contenido al centro entonces ahí ya yo veo que tengo mi header exactamente en el centro de la pantalla y estoy utilizando grid para la sección o la estructura del sitio pero también puede utilizar flex para trabajar del contenido de cada una de esas secciones secciones que estoy ubicando entonces otra cosa que les quería comentar que es súper súper interesante es que yo puedo correr el tamaño de una caja o le puedo decir que ocupa más tamaño del normal y esto lo voy a ubicar aquí por ejemplo si yo le quisiera decir a esto que ok tú a utilizar un grito column de colón aquí está el colón me faltó aquí el colón star yo le voy a decir que la columna empieza en la 1 y le voy a decir que ésta termina en la 3 que va de la línea 1 aquí le cambio a final de la línea 1 a la línea 3 entonces aquí vamos a ver rápidamente como ese esa primera ese primer div con ítems se fue desde la línea 1 que está en la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha como les comenté son líneas entonces agarra de la línea 1 pasa a la línea 2 y pasa a la línea 3 todo mi contenido se ajusta a mi y digamos que este puede ser el header de mi sitio web y ya yo tengo toda esta sección para poder trabajar y es totalmente responsive si notan aquí yo estoy ubicando aquí se nota ya se mantiene todo en el centro porque también estoy utilizando flex para para meter ese contenido ahí y eso que nos parece súper 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 interesante entonces otra cosa que podemos definir ahorita estamos como asumiendo que esta primera caja y es así esta primera caja está asociándose al primer elemento que tenemos acá o que sería nuestra nuestra fila 1 ah sí seguro se están preguntando qué le pasó y ahora qué pasó si teníamos cuatro elementos qué pasó con el cuarto bueno el primero es el que el header que está ocupando todo el espacio el segundo es la siguiente caja y el tercero es como la siguiente caja el cuarto simplemente ya no se va a utilizar y ya no es necesario porque no hay una relación del contenido en un espacio disponible así que simplemente ya no se utiliza si notan el 2 aquí está el 3 ya simplemente perdería como un espacio porque mi primer ítem está ocupando digamos que todos dos cajas de la estructura entonces para evitar que lo haga de esa forma tan digamos arbitraria en de de ajustarse al contenido nosotros podemos crear un gris en play podemos crear áreas entonces tenemos áreas y las definimos de esta forma yo tengo aquí en este caso dos filas y dos columnas entonces iba a decir que mis dos primeras mis con mi columna en mi primera fila en mi fila tengo dos header en mi segunda fila tengo dos dos main que serían como dos contenidos entonces aquí yo toco refresco no va a pasar nada porque no lo estoy asociando nada a esto ahora qué pasa si yo aquí le digo que utilice el grid área el área de gris que tú a utilizar para eso va a ser el head entonces aquí toco refresco no pasa nada pero vamos a eliminar estas dos propiedades que habíamos definido de grid column start y ends ok vamos a eliminarlas porque ahora estamos creando una estamos trabajando con áreas y ya no con con las líneas es decir si yo le quito esta esta opción nuevamente van a ver que él vuelve a la primera caja pero como yo le estoy definiendo un template de áreas y le estoy diciendo que este elemento está con asociado al header en toda la parte donde exista header en mi template ese elemento va a estar disponible entonces él ocupa los dos porque le estoy diciendo el primero el segundo el tercero y el cuarto entonces como como puedo agregar espacios vacíos como puedo agregar espacios vacíos porque tal vez mi diseño es un poquito más dinámico yo necesito que me quede un cuadro vacío como para que me dé un espaciado entre elementos simplemente colocó punto con punto ya ustedes van a ver que ese espacio queda vacío ya ese espacio queda totalmente vacío y no queda asociado a ninguna a ningún no se puede como asociar a ningún temple simplemente como un área vacío dentro mi diseño esa es una forma también que se puede como que definir todo este asunto del del grid área entonces a ver qué otra cosa les puedo mostrar porque ya vimos lo que mira algo es súper interesante es que se puede agregar el gap el gap en algo es como hoy puse otra cosa que no tenía nada que ver acá el gas yo le puedo decir que es de 10 píxeles y miren cómo va a cambiar esto automáticamente el asigna si lo logran ver ahí ven como un espacio de 10 píxeles entre la fila y las columnas pero eso puede ser así pero yo también puedo agregarle un un column con aquí con lo o lunga de 10 píxeles y va a cambiar a sólo la parte de las columnas o sea entre las columnas va de una separación de 10 píxeles pero también puede ser un roja efectos aquí también lo que ahora la separación o el gap es entre entre cada una de las filas y esta es una forma muy muy dinámica de crear ese espacio dentro de elementos y súper súper interesante entonces vamos a hacer otra cosita acá vamos a definir que por ejemplo si en el caso de que nosotros estuviéramos dejando este espacio en blanco porque dejamos este espacio en blanco aquí porque yo tengo otro tipo de contenido acá tal vez acá tengo el logo y acá tengo el menú entonces cuando me sito es responsive aquí voy a tener como algunos problemitas de minimizar este mi correo no lea mi correo ok este es aquí vengo el espacio de que se va como achicando porque él va ocupando la misma fracción de todo el del espacio disponible en la pantalla cierto pero qué pasa si yo no quiero que él se achique tanto porque no quiero que me vaya a dañar el logo entonces en este vamos a quitarle primero esto lo del gap para ver el ejemplo es bastante claro aquí ya no tengo el gap y veo que este elemento está en 521 ahí como pueden ver en la pantalla está en 521 está achicando se bajó hasta 300 pero yo no necesito yo quiero que él no puede bajarse de 500 de ancho porque entonces ya luego de repente se me se me puede afectar un poquito ahí entonces yo le digo que la primera columna como eliminarle este 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 una una fracción vamos a ponerle que él él puede utilizar mi max que sería para decir ok yo no puedo esa columna no puede ser menor a 500 píxeles ya esta columna no puede ser menor a 500 píxeles y esa sería como una fracción entonces ya simplemente aquí refresco la pantalla y lo que voy a ver ahora es que esa columna no ser no se achica o no se va al mínimo de los 500 píxeles si yo me paro acá lo voy viendo y ven que dice 500 y 500 de ancho por 100 de alto o sea simplemente ahí yo estoy diciéndole que ok tú puedes ser mayor a 500 pero no puede ser menor a 500 entonces éste es éste es una de las digamos que de las cositas que podemos ir trabajando o más comúnmente vamos viendo cuando estamos haciendo un sitio web o estamos haciendo la estructura de un sitio web dependiendo del diseño que nos hayan pasado entonces como siempre acá tengo otro ejemplo que es el que desarrollamos en el style leading o en el micro que hicimos el jueves que es básicamente ahí vemos animaciones vemos una animación de del scroll un elemento muchos me dirán es una imagen pero no 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 es una imagen es es html con css para hacer ese tipo de animación y que se vea agradable entonces tenemos un título que lo colocamos en la parte de atrás de una montaña y también podemos ver que hay unas nubes entonces lo interesante de todo esto es que este proyecto también está hecho con con los gris acá ustedes pueden ver que existe un contenedor que tiene el display grid tiene el viewport high y tiene los otros elementos que les había comentado tiene un header 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 que es para la parte de arriba aquí yo me paro sobre el section y ahí veo como que todas las divisiones y todos los recuadros vemos que hay unas columnas que son más altas que otras aquí vemos eso que les acabo de comentar de cada una de las filas hay una fila de 100 píxeles inicial hay otra fila de automático y hay otra fila de 100 píxeles final entonces tenemos 100 píxeles arriba automático y 100 píxeles abajo que es el automático del espacio que sobre entre ese 100 y 100 va a ser mi segunda fila entonces son muchas de las cosas que podemos hacer acá igual les comento siempre que yo les paso todos los archivos de este proyecto para que puedan hacer sus experimentos ver el proyecto en detalle analizar el css y cómo tratar de sacar un poquito de algo que puedan utilizar en dentro de sus proyectos la intención es siempre que esto les pueda servir de algo que estos vídeos le den como que una luz de por dónde empezar por donde seguir en la parte de conocimiento de esta nueva de los nuevos sistemas y herramientas y estructuras que existen para que nos hacen digamos cada vez la vida más fácil en el tema del diseño y el desarrollo web entonces sin más en la descripción voy a poner un enlace donde pueden descargar estos archivos como recuerden que pueden unirse al miro todos los web a las 7 y 30 pm hora de panamá y ahí podemos conversar un poquito de diseño y desarrollo hacemos proyectos en vivo y estoy seguro que les va a gustar así que espero que se encuentren muy bien cuídense y hasta luego